El partido es un partido muy duro tal y como esperábamos, creo que hemos dominado prácticamente todo el partido desde el inicio, hemos cogido una buena renta, hemos jugado muy bien al baloncesto, hemos jugado con paciencia, sabiendo lo que teníamos que hacer, inteligente, no con mucho acierto, pero sí con buen ritmo y sabiendo lo que teníamos que hacer prácticamente durante tres cuartos. El último cuarto ellos tenían que ir a por el partido, estaba claro, han jugado con todo, han jugado muy agresivo, nos han presionado, han jugado al límite y bueno, nosotros se nos ha atragantado un poco ese ataque, esa defensa de ellos tan agresiva y ellos han logrado entrar al partido y meterse a forzar la prórroga. La prórroga, pues sencillamente hemos estado mejor que ellos, es el caracurí de la prórroga en el que hemos estado mejor y nos lo hemos llevado. Yo creo que el resultado hace justicia al partido en sí mismo. Bueno, no sé cómo ha quedado el partido antes de la prórroga, pero bueno, de todas maneras, si nuestro objetivo era poner un ritmo alto y ir a una anotación alta, sabiendo que aquí es muy difícil y bueno, lo hemos conseguido hasta el último cuarto, hasta los últimos minutos, donde nos hemos estancado, yo creo que en el punto 80-82 y bueno, nos ha costado muchísimo arrancar y ha sido cuando ellos han reaccionado y se han puesto arriba. Ellos también es un equipo que puede jugar al ritmo que quieran porque tiene jugadores para ellos. Bueno, pues yo creo que también hay que adjudicarnos mérito de haber defendido bien las situaciones donde más daño hacen. Creo que, bueno, a pesar de que luego la anotación se ha disparado de Suka, que ha hecho 30 puntos, ha hecho un gran partido, pero creo que le hemos contenido bien, más o menos en tres cuartos de partido. Y bueno, creo que es mérito nuestro también, el hecho de haber jugado bien en los dos lados de la pista y haber parado esas situaciones tan peligrosas de Melilla y luego haber tenido un ritmo alto de partido que nos venía bien. No hemos estado especialmente acertados en el tiro exterior, pero sí en la lectura del partido. ¡Gracias!